¿Qué pasa con el recorte? Búscate la vida como puedas. Pues no sé, ¿para qué nos hemos bajado el sueldo? Perdón. Echarán a los que menos tiempo lleven. En contabilidad echaron según el número de la tarjeta de acceso. Venga, eso es un bulo. ¿Un bulo? ¿En serio? Me han echado de entre el 115 y el 123. Me lo ha dicho una que trabaja allí. Ya veréis, al final las mujeres con niños... Bueno, luego sé que estabas hablando. Sí, sí, claro, sí. Sí, no te preocupes. Mañana a primera hora los tengo. Venga, hasta luego. Marta, ¿me podrías volver a traer los archivos de personal? Gracias. Cinco nombres. Necesito cinco para el viernes. Ya casi lo tengo. Lo reviso y listo. Trece. Lo tengo. Setenta y uno. ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver, a ver. Cuatro. ¡Cego, cego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, adelante. ¿Los tienes ya? Justo me he acabado. A ver. Bien. Buena decisión. No era un trabajo sencillo, Antonio. Gracias. Lo conozco. ¿Te quedas a comer? No, me subo a la sierra esta tarde. No puedo quedarme. Bueno, venga. Hasta luego. Ya conoces las dificultades que está pasando la empresa. Hemos intentado tener en cuenta las circunstancias de cada empleado y tomar una decisión lo más justa posible dentro de la dificultad que un recorto de este tamaño implica. Ya conoces las dificultades que está pasando la empresa. Hemos intentado tener en cuenta las circunstancias de cada empleado. y tener en cuenta las circunstancias de cada empleado. Y tener en cuenta la... I'll soldier on till you begin.